Copacabana, veamos la premisa. Imaginemos que fuerais un chef, regentairais un restaurante en el que no entra ni el apuntador y de repente una noche se presentan 90 comensales, sin comida suficiente. ¿Os atreverías a preparar algo para todos? Algo parecido nos propone la compañía teatral Ponte en Pie, fundada por el clown Sergio Otz, con su espectáculo Copacabana, un show que fusiona diferentes disciplinas. Íbamos al teatro, pero nos encontramos en un restaurante. ¿Cuántas personas son? Unas cuantas. Y al parecer, les pillamos algo desprevenidos. ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Catorce! ¡Catorce, que pasen! ¡No se pachen! ¡Linda! ¡Linda! La compañía Ponte en Pie ha armado este disparate simpático, cocinando diferentes ingredientes. El ingrediente base es el humor, el humor y la frescura. Esta es la idea con lo que se creó. Estas ganas de pasar un rato agradable, con un humor así un poco absurdo. Y dentro de esta paella hay mimo, hay títeres, hay mucho juego de cabaret. Tiene este estilo ya por toda la instalación de mesas, de sillas, estas lamparitas antiguas dan ya este ambiente de cabaret. Alguna pluma que otra también hay en el espacio, pero realmente esto es una gran paella mar y montaña de muchos ingredientes, con base de humor y mucha frescura. Los antiguos cocineros de un circo, que antes de desaparecer conoció su máximo esplendor en la playa de Copacabana, han abierto un restaurante al que nadie va hasta hoy. Ni siquiera tienen comida en sus neveras y se las tendrán que ingeniar para entretener a los comensales. Y es la nostalgia de esta vida, de esta vida alegre y de cómo de un día para otro vuelve a ir, todo se destroza, se acaba. Y sí que tiene ya todo el espacio, tiene algo así de decadente, de como fin de historia. Y esta noche, la noche donde entran estos comensales, vuelve a salir esta chispa de esperanza de quizá todo puede volver a ser lo que era. Sergi Ott ha trabajado como clown en el Cir de Soleil y también colabora con la compañía Cuma de Anz. Este espectáculo ha sido premiado en la Feria del Teatro de Calle de Tárraga y en el Festival Escena Poblanau de Barcelona y sigue su andadura. Algo rápido, muy condensado, con mucha energía y que la gente pasara un buen rato, que mirara para todos los lados y que saliera con esta sensación de ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Qué bien he estado? Un espectáculo fresco, de fácil digestión. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sanidad! ¿Qué? Aunque la llamada del Departamento de Sanidad nos deje sin postres. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!